Nosotros hemos trabajado aquí, hay un ruido, se siente solitario Nos encontramos con la Guardia Civil Tus compañeros trabajando y tú fumando, pero tú lo ves normal Muy buenas querida audiencia, ¿cómo están? Buenas noches, son las 3 de la mañana Hoy nos vamos al CTB, nos vamos al centro de transportes Deben a 20, a grabar Y bueno, respecto a la iluminación, lo sé, es lo que hay O sea, no hay mucha luz a estas horas Pero es que lo de hoy solo se puede grabar en formato nocturno Ven aquí señores, el restaurante chino, como los dijimos en el especial 500 Nosotros hemos trabajado aquí Aunque bueno, aquí no Ahí que estaba, que ahora es una tienda de viajes Pero vamos, que los sauners son los mismos, son conocidos nuestros Y bueno, todavía nos queda un trecho hasta llegar al centro de transportes Ya que están las afueras del pueblo Pero chequen un poquito cómo es esto O sea, no es un pueblo pequeño del todo Es un pueblo de 20.000 habitantes Pero es que ahora de noche no hay nadie en la calle señores No hay un ruido, se siente solitario Ya que estoy solo No tengo elección Por comentarles un poquito lo que es el CTB antes de llegar Básicamente es el centro logístico Donde trabaja el 80% de la gente de este pueblo Y también gente de los pueblos de los alrededores No les parezca raro tampoco Si nos encontramos con la Guardia Civil Porque por ejemplo están a hora de patrulla Puede que nos paren Ya que no son horas de andar por ahí, vale Y sí, también es lo normal que anden patrullando por aquí Porque como les hemos dicho El CTB es un lugar donde se trabaja muy duro Donde los camiones tienen que salir cargados a la hora Y mientras que llegan las mercancías Se paletizan y se cargan Pues hay mucha presión Por lo tanto es normal que baje la patrulla de vez en cuando Porque hay broncas Prácticamente hay peleas a diario ¡Pelea de invalidos! Pero muchachos Eso no quiere decir que no podamos entrar Eso es dentro de las naves Dentro de los lugares de trabajo Aunque bueno, sí es cierto Que alguna vez han llegado a las manos fuera de las naves Pero no suele ser lo común en esa zona Y por enseñarles otro poco del pueblo Ya nos estamos acercando Aquí tenemos el Burger King Aquí tenemos el Hiper Casa Que es una tienda china gigante Aquí la zona de los institutos Este es el Instituto León Felipe Y más adelante está el Instituto Los Sauces En verdad, desde que estaba yo Esto ha cambiado bastante Aquí han hecho reformas Han hecho cosas Esto está mucho mejor No seas pesado Que no es el momento ¡Hijo de joder! ¡Están pesado! Y también otra cosa que es cierta Si ustedes van a visitar Benavente Lo más probable es que siempre estén obras No es que las obras no se acaben Es que acabamos otra obra Y aunque no haya que picar en ese sitio Se hace otra obra Aunque bueno, eso del tema obras Lo haremos mejor en otra zona Ya les enseñaremos otra zona Que está medio desarmada Y la otra zona que está bien Para que vean el contraste Y ahora para que se ubiquen Estamos en un punto medio En el que tenemos el pueblo aquí atrás O la mayor parte del pueblo está aquí atrás Y allí ya están las afueras Y en la esquina empieza el centro de transportes Y señores, ya estamos entrando al centro de transportes Como ven, camiones por ahí Ahí hay furgonetas Para allá detrás también hay furgonetas Todos estos son los choferes Que están esperando que les carguen a su bola Mientras están durmiendo ahí Y como pueden ver, la ermita hay en medio Esta es una de las entradas al centro de transportes Bueno, no vamos a visitar todo el centro de transportes Porque si no duraría el vídeo una eternidad Porque hay zonas para aquí Zonas para allá Para el otro lado de la carretera Esto es enorme La extensión de este polígono Siempre se está ampliando Siempre se están haciendo obras Esto es porque básicamente Desde aquí trabajamos todos los envíos de España Y una parte de los internacionales Y bueno, también hemos venido por este lado Para ver si vemos a nuestro Albert, muchachos El que nos hizo las placas del canal Y que está en esta nave Pero la pregunta es ¿Podremos contactar con él sin que nos vean? Eso es lo difícil Y como ven, de todas formas No es que haya muchos camiones hoy Pero normalmente se llena todo esto Son calles y calles de camiones, muchachos Pero ¿qué dices sinvergüenza? Tus compañeros trabajando y tú fumando Pero tú lo ves normal ¿Qué tal? Ah, no fumando todo lo que he quedado No, doy una vuelta por aquí Esto es bueno, ¿eh? ¿Qué ocurra? ¿Qué ocurra? Yo para allá atrás, en una nave También no me han hecho contrato No me digo nada Esto no me va a dar un contrato Bueno, vamos a ver qué hay ¿Tú qué tal? Bien Hostia, tenéis una muchacha con el toro, ¿no? Que flow Toro al de... Ah, que se está currando ahí otra vez Bueno, vale, bien ¿El albe? Sí, el albe aquí un par de veces ¿El albe no está? ¿El albe qué? ¿El albe? Sí, 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 está Opa, ¿qué pasa, pibe? ¿Todo bien? ¿Cómo lo pasáis aquí, eh? Va sudada, compadrote ¿Qué tal tú? Bueno, aquí va a dar una vuelta A checar un poquito A lo que hay Estoy trabajando en una nave de detrás Pero todavía no me han hecho contrato ¿Pero cuál es? Hasta ahora me hagan contrato No voy a decir nada Que luego digo Che, me quedo sin nada ¿Y qué? Ángel, buenas noches No vayas a Redur, much A Redur Trabaja mogollón Compadre, que te quedes aquí Que estás en la mejor Franco, nos vemos ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! Pues como ven Todo esto son las mercancías Que hay para cargar en los camiones Pero ahora ya están Básicamente todas las rutas cargadas Y lo que queda aquí Es muy poquito Pero esto por las noches Se llena todo Solo veis paquetes, paquetes Y paquetes Ah, vean, vean Ahí al fondo Otros ahí echando el cigarro Descaqueo puro Bueno, señalos Otro poco Ahí atrás hay más polígono Aquí tenemos la carretera Para el otro lado hay más polígono Para el otro también Esto no se acaba nunca Se acabó la operativa En la mayor parte de las naves Entonces, ¿dónde está la gente? Bien, pues vamos allá señores Vamos a la cafetería de Gris Donde se reúne toda la gente Después de currar Y por decirles un dato curioso A los que nos ven desde fuera de España Ven ahí toda esta fila de palés ¿Saben por qué esto se deja aquí? Como si fuera basura como tal Esto se deja porque la mayoría de la gente Los coge y se rebusca revendiéndolo Los arregla o haciendo cosas así Esto lo hace la empresa Para ayudar un poco A los que se rebuscan con esas cosas Y bueno, hoy no sé por qué Pero son las tres y media Y aquí no hay gente Normalmente todo está lleno Y ya están aquí todos Dándole durísimo el trago Pero bueno, vamos a entrar a checar Vamos a hacer un poquito de tiempo Buenas noches Señores, vean qué pedazo de patín Esto vale cuarto, señores Pedazo de patín Señores, hemos estado tomando un algo Ahí en el bar Y es que solo estábamos nosotros Yo no sé dónde está la gente Y bueno, señores Pues no sabemos cómo va a quedar Todo esto del vídeo Porque hemos entrado al bar No había nadie No sabemos dónde está la gente No sabemos lo que va a pasar Entonces lo que ha sido esto Ha sido un pequeño walking tour De noche Así, véanlo de atrás Esta nave Todo el mundo habla muy mal, señores No recomendable, ¿vale? Esto es un parking Para los camioneros Para que se alojen aquí Cuando hacen viajes largos Y todo eso Es el parking del CTB Esto es una báscula Para que los camiones No lleven peso de más Y si llevan peso de más Serán multados por las autoridades ¡Alto! Policía Nacional No se mueva Y con esto Acaba el vlog de hoy Sí, lo sabemos Muy improvisado Muy random todo Muchachos Pero es que Los vlogs son así No nos queda otra Que salir a caminar Improvisamos Y vemos lo que nos encontramos Por eso unos salen mejor Y otros salen peor Pero muchachos De todas formas Esperemos que les haya gustado Nuestro contenido Nos esforzamos Por hacer cosas auténticas Por hacer cosas diferentes Y recuerda Que donde se habla Del mundo sin filtros Es Aquí En Barrio Escuro TV ¡Nos fuimos!